¿Qué uso le vas a dar a tus boxers? Sí, acá te vamos a preguntar eso porque decidimos transformarnos. Ya no somos vendedores, ahora somos expertos en comodidad. Y la verdad, sabemos exactamente lo que necesitas para sentirte más cómodo. Por ejemplo, para tus momentos de descanso, o en la playa, haciendo ejercicio, o en cualquier momento del día. Y el cambio lo iniciamos desde adentro. Nuestras oficinas se transformaron y ahora son lugares en los que podemos compartir dudas, ideas e historias. Esto nos ha hecho crecer como equipos, trabajar entre amigos y apoyarnos como una familia que no le tiene miedo a transformarse. Acá nos transformamos todos los días, porque aunque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos seguros de que siempre podemos hacerlas mejor. Por eso estamos siempre alerta, investigando y probando cosas nuevas que nos permitan llevar más comodidad, con los mejores materiales, con el menor impacto ambiental posible, y siempre con procesos responsables. Y es que hasta para cortar la tela, nos transformamos. Queremos ser más eficientes, ahorrar en recursos. Y no me refiero solamente al dinero, sino también a los recursos del planeta. Ya sabes, entregar la mejor calidad con el menor impacto ambiental. Acá también nos gusta que las personas se transformen. Por eso nos gusta que aprendan siempre cosas nuevas, que puedan ser operarios, pero que también puedan ser supervisores. Lo que se sueñen ser, porque ya saben que acá lo que queremos es apoyarnos para que entre toda esta familia podamos construir un mundo único.